Bienvenidos y bienvenidas a esta clase sobre el nacimiento de la República del Ecuador. En esta clase se va un poco a ver el trasfondo colonial que llevó a la fase de la independencia y que luego llevó a la experiencia de la Gran Colombia hasta el nacimiento de la República del Ecuador para luego entender, para luego ver cuál era el panorama internacional en el cual el Ecuador se estaba situando y luego finalmente vamos a ver el nombre de la República, su territorio y su población en el siglo XIX. Con respecto al Ecuador prehispánico y colonial, cabe mencionar lo siguiente. Durante la época aborigen se destacaron cuatro periodos, el precerámico, el formativo, el desarrollo regional y la integración. Periodos que son definidos desde la arqueología, teniendo en consideración la ocupación espacial y también las características materiales de las diferentes civilizaciones ecuatorianas pre-colonización. A mediados del siglo XV, es decir, alrededor de 1450, se registró una conquista ingaica, un proceso que se desarrolló y que en realidad se llevó a cabo durante poco tiempo, durante 80 años, porque luego, en el siglo XVI, asistimos a la colonización española y en ese momento se fundan ciudades, las principales ciudades ecuatorianas. Se funda la Real Audiencia de Quito, es decir, la máxima representante de la justicia y de la administración en el territorio ecuatoriano colonial y la diócesis de Quito, que era la principal institución eclesiástica de este territorio. En el siglo XVII hubo un importante desarrollo económico en la colonia gracias a un desarrollo manufacturero en el ámbito textil y el obraje se convirtió en un lugar, un centro importante de la producción y representó entonces esta fase de prosperidad económica. En el siglo XVIII hubo crisis de diferente tipo, también, por ejemplo, una crisis económica de los obrajes y un cambio de equilibrios con las reformas que se introdujeron en todas las colonias americanas por parte de la corona. Y lo que podemos afirmar con respecto al Ecuador colonial es que se generó una sociedad piramidal, una sociedad jerárquica, desigual y racista, donde los blancos eran considerados o hacían creer que eran superiores respecto a otros integrantes de la sociedad, como indios, afro, y que, dada la inferioridad que los blancos suponían, afirmaban y defendían de estos grupos, se justificó la colonización y la explotación. Y fue así que se construyó una sociedad desigual y racista. Ahora vamos a ver cuál era la posición de diferentes grupos sociales ante la independencia. Es interesante porque a menudo se cree que la independencia fue una liberación del jugo español, una liberación, una emancipación del pueblo. Por ejemplo, este pensamiento se encuentra a veces en algunas ideologías políticas contemporáneas, pero la historia muestra que las cosas no eran así simples, en realidad son mucho más complejas. Sobre todo, son contrarias un poco a lo que se cree. ¿En qué sentido? En que la independencia, en realidad, reflejaba la sociedad jerárquica, la sociedad desigual de la época colonial. De hecho, resulta que los protagonistas que deseaban la independencia por razones económicas, políticas, eran principalmente los latifundistas. Las latifundistas, que eran un grupo social que se afirmó, sobre todo en el siglo XVIII, en el momento en que entró en crisis el obraje que era tan próspero en el siglo XVII, en el siglo XVIII se afirmó esta clase social de grandes terratenientes y fueron ellos los principales promotores de la independencia. Con respecto a los indígenas, cabe resaltar que ellos estaban tendencialmente a favor de la corona. No eran independentistas. Recordemos que los indígenas trabajaban y eran explotados dentro de haciendas por los latifundistas. Entonces, existían como un conflicto de clase que se manifestó también en las actitudes ante las independencias, dado que los indígenas se sentían más cómodos, más respetados, sus derechos más respetados con la corona que con futuros estados que se proyectaban y que eran protagonizados por latifundistas. En cambio, la población negra o afro vio a los ejércitos como oportunidades de emancipación social. ¿En qué sentido? En que con la independencia empezaron varios conflictos armados que necesitaban brazos para las luchas que se desarrollaban. Y se abrieron puestos para tropas y los negros aprovecharon de esta oportunidad y el ejército otorgaba entonces una posibilidad de insertarse dentro de la lucha política, de posicionarse, de tener no solamente una remuneración, pero también como una identidad dentro de un estado que estaba en construcción, dentro de una nación que estaba en construcción. La primera fase de la independencia en Ecuador es la fase de las juntas. Es decir, aprovechando de un momento de crisis políticas en la península y en España, grupos locales intentaron constituir gobiernos o juntas para gobernar. En realidad, en Ecuador, esta experiencia fue breve y también no fue exitosa. En 1808, en Quito, se crea una junta, forma de gobierno sustitutiva de la monarquía en el marco de la intervención napoleónica. Es decir, mientras Europa estaba invadida por Napoleón, se aprovechó del vacío de poder para crear esta junta en 1808. En 1809, se creó la Junta Soberana presidida por el marqués de Selva Alegre. En 1810, hubo una revuelta del pueblo de Quito que se lanzó a la toma de prisiones y cuarteles, pero intervinieron las tropas realistas, es decir, las tropas que apoyaban al rey, y hicieron realmente una carnicería en contra del pueblo. En 1812, terminó la experiencia de las juntas y empezó un periodo de calma que duró hasta el 1820. Después de la junta, asistimos al proceso independentista. El 9 de octubre de 1820, se proclamó la independencia de Guayaquil. Entonces, la junta empezó como un fenómeno de la sierra de Quito, de la capital de la Real Audiencia, pero luego, después de un periodo de calma, fue en la costa que se retomó la iniciativa. Y recordemos que, desde el siglo XVIII, empezó un poco a cambiar el equilibrio que existía en el Ecuador por respecto a la importancia de las regiones. La costa fue siempre un lugar marginal, aislado durante la época colonial. En el siglo XVIII, en cambio, empezó como a adquirir importancia. Importancia, importancia que se consolidó en el 1820, cuando se proclamó la independencia de Guayaquil, un proceso protagonizado por José Joaquín de Olmedo, que fundó la Junta Provisional y Suprema. Dos, Guayaquil guió la liberación de la Real Audiencia de Quito con el apoyo de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre para que dirigieran las operaciones. Como sabemos, las independencias se estaban desarrollando a nivel regional en América Latina y se estaban visualizando oportunidades de constitución de estados grandes, de estados post-monarquía. Y Simón Bolívar y Antonio José de Sucre apoyaron este proceso en Ecuador y invirtiendo, creyendo en la posibilidad ofrecida por Guayaquil. El 24 de mayo de 1822 se desarrolló la famosísima Battaglia del Picincha en la cual Sucre derrotó a los realistas y las faldas del Picincha. Esta fotografía fue tomada justamente en el lugar donde se realizó esta famosa battaglia. Se construyó un sitio monumental llamado La Sima de la Libertad y ahí tenemos entonces un sitio importante para la identidad nacional, para el patrimonio cultural ecuatoriano. Es así que después de la batalla del Picincha, que se considera como un momento importantísimo para la fundación de la República de Ecuador, en realidad todavía pasaron años hasta alcanzar la fundación del Ecuador, en el sentido que empezó una década en la cual no existió el Ecuador, sino el Distrito del Sur. Se mencionó que Bolívar y Sucre eran personajes que tenían una perspectiva diferente de la fundación de pequeñas repúblicas, sino que querían fundar grandes estados. Fue así que en el año de 1819 se fundó la República de Colombia, cuyo presidente era Simón de Bolívar. República de Colombia que incluía a los actuales Venezuela y Ecuador. Esa era la idea. No era la Colombia actual, sino un estado mucho más grande, en el cual Bolívar era presidente y Francisco de Paula Santander era el vicepresidente. Debido a los compromisos que tenía Bolívar, fue Santander quien realmente se convirtió en la persona que mandaba sobre este territorio. Santander, que adoptó políticas liberales en economía, también fue quien eliminó el trabajo obligatorio que desde la época colonial obligaba a los indios. Pero esta política, como otras políticas, provocaron choques con los latifundistas, que recordemos que eran los protagonistas de la vida socioeconómica ecuatoriana desde el siglo XVIII. Fueron los protagonistas de la independencia. Y entonces Santander, en el momento de realizar algunas reformas económicas, tocó a los intereses de este grupo social. Y de ahí tenemos un punto de tensión, que juntamente a otras tensiones llevó en 1830 a la renuncia del poder por parte de Simón Bolívar. Y es así que, en ese momento, el Distrito del Sur, que era como se conocía el Ecuador, se separó para formar un Estado autónomo. Entonces, es dentro de este proceso de fracaso de la República de Colombia que nació el Ecuador. La República de Ecuador nació oficialmente en el 1830, cuando se realizó la primera constitución en la ciudad de Río Bamba. El primer presidente de la República de Ecuador es Juan José Flores, que realmente no era ecuatoriano, sino que era venezolano. Dos. De 1830 a 1895, tenemos las siguientes características dentro del Estado ecuatoriano, que era un Estado realmente una nación en construcción. Había una sociedad tradicional de raíz colonial, regionalización, predominio latifundista y una contradicción. Nace una nación basada en la libertad y la igualdad, pero se mantiene en una sociedad fuertemente jerarquizada y exclusiva. Entonces, aquí tenemos algunos elementos importantes a tener en consideración. En realidad, no se puede pensar la independencia como una ruptura, una ruptura que finalmente representa como un cambio total de la colonia a la República. No, las cosas no fueron así. Había estructuras sociales, políticas, culturales, económicas, productivas, que se mantuvieron en vida. De hecho, es interesante pensar en el papel de los latifundistas porque ellos hicieron que cambiara todo para que no cambiara nada, para conservar sus privilegios. Y es así entonces que se puede entender la independencia, en la cual se mantuvo una sociedad tradicional de raíz colonial. La regionalización caracterizó el siglo XIX. Se dijo que durante la época colonial la costa era un lugar aislado, marginado, con pocos pobladores. Luego este equilibrio empezó a cambiar en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX, todavía más, la costa adquirió cierto protagonismo. Y también por el papel que jugó hoy aquí en la independencia, se dio como un proceso de regionalización, una diferenciación interna dentro de una misma nación, que eso lleva también a, llevaba y lleva hoy día, a determinar algunos problemas dentro de un Estado, problemas dentro de un Estado que debería ser único, unido, pero realmente existen expresiones de la fragmentación manifiestas en diferentes niveles políticos, culturales, económicos. El siglo XIX, obviamente, del siglo de predominio latifundista, donde ellos fueron protagonistas de la independencia y protagonistas de la vida republicana. De ellos dependió el nacimiento, el desarrollo de la República del Ecuador. Y también cabe resaltar como una contradicción. ¿En qué sentido? Que con la fundación de la República, con la implementación de constituciones, las constituciones, todas, por su carácter liberal, por su carácter revolucionario, adoptaban una visión de ciudadano. Mientras en épocas anteriores existían súbditos que estaban sujetados al rey, con la República existían ciudadanos. Ciudadanos que eran considerados todos iguales ante la ley. Esa era un poco la característica filosófica de las constituciones. Sin embargo, en la realidad se ha dicho que permanecía vigente la sociedad colonial, jerarquizada, desigual, en donde no existían los derechos igualitarios, sino privilegios. Es decir, como derechos privados, el derecho cambiaba en función de una persona a otra. Esto era en la práctica. Si bien en la teoría, a nivel de constitución, a nivel de ley, se buscaba implementar la igualdad. Entonces, es por eso que se habla de la existencia de una contradicción. Es importante contextualizar la experiencia ecuatoriana dentro del panorama internacional. Primero, el contexto internacional de las revoluciones. Se ha hablado de una filosofía de las revoluciones, de una filosofía de las constituciones. No era algo único del Ecuador, sino que era algo internacional. Es por eso que es importante pensar, por ejemplo, a qué significa construir un Estado, construir una nación. Qué significa igualdad ante la ley. Qué significa pasar de súbdito a ciudadano. En Ecuador, pero en un marco internacional, ¿de acuerdo? Porque lo que pasó fue la aplicación de un modelo liberal, de un concepto moderno de Estado, en contextos donde realmente era difícil aplicar este modelo. En un contexto, en contextos, en contextos donde existían sociedades con peculiaridades como un Ecuador, características coloniales, donde quizás este modelo importado de Europa no era el más adecuado. Pero igual, tenemos que pensar en este proceso, en esta experiencia. Primero, hubo la Revolución Americana de 1776, importantísimo, que sancionó el fin de la colonia inglesa y el nacimiento de los Estados Unidos, con la creación de una constitución modelo muy importante que influyó luego en otras experiencias revolucionarias y constitucionales. Importantísimo, obviamente, la Revolución Francesa de 1789, con la cual se puso fin a la corona y empezó una república con muchos problemas, con intentos de regreso a la monarquía con Napoleón, pero en realidad la ruptura sí se realizó y se consolidó. Otro aspecto importante, afirmación del capitalismo en el sentido de un modo de producción capitalista que luego fue estudiado por algunos filósofos, por ejemplo, Marx, en el siglo XIX. Y es en el siglo XIX donde nacen también importantes ideologías como las socialistas y las comunistas. Ideologías, bueno, primero nacieron como filosofía en el pensamiento de Marx, pero luego se convirtieron en política. Es importantísimo tener en consideración esta filosofía porque tuvo impactos demasiado importantes en la historia y en la política hasta el día de hoy. La Revolución Industrial también es otro momento importantísimo para entender cómo cambió el mundo en el paso del antiguo régimen, es decir, cómo era el mundo en los siglos XVI, XVII y XVIII, y cómo era el mundo moderno de los siglos XIX y XX. Con la Revolución Industrial se generó un cambio total en la producción, pero también la Revolución Industrial determinó cambios en las relaciones entre estados porque donde había industria era necesario importar materias primas y entonces se fortaleció un sistema mundo en el cual había áreas productoras de materias primas y otras de materias procesadas, países donde la ganancia procedía del valor agregado. Y el otro impacto de la Revolución Industrial es la urbanización, es decir, miles de personas que abandonaban el campo y la agricultura para moverse en las ciudades y dejar de ser campesinos para convertirse en obreros. Y de ahí, entonces, empezó también a cambiar la ciudad, a adquirir un nuevo significado lo que era la ciudad y también se manifestaron muchos problemas ante este proceso de crecimiento de las ciudades. Se ha mencionado cómo cambian las relaciones entre países y se habla entonces del sistema mundo capitalista. Quizás no es tanto un concepto, usado en la historia, sino más en una interpretación sociológica de la historia, pero igual un concepto interesante acuñado por Immanuel Wallerstein en los años 70. Él describe justamente la definición, la construcción de un mundo dividido entre países desarrollados y otros en la vida de desarrollo. Es así como lo llamamos nosotros, pero él usaba otra terminología. Es decir, había países que eran centros y otras periferias. Centro eran países beneficiados por la Revolución Industrial, beneficiados por el desarrollo industrial. La periferia eran subordinadas a los centros, tenían que alimentar a los centros con sus materias primas. Eran los centros que entonces ganaban, que disfrutaban del valor agregado y eran los centros donde se daba el mayor desarrollo, donde se daba la prosperidad a costa de las periferias. Y es así un poco que se tiene como una visión sobre qué es primer mundo y tercer mundo. Es una visión de países desarrollados y países en vía de desarrollo. Dentro de esta visión, es un sistema mundo capitalista, un sistema conectado en donde se dan estos desequilibrios. Es así un poco que hay que entender el panorama internacional de aquellos años. Años en los cuales también dentro de este sistema mundo capitalista prevalecieron experiencias coloniales que ya no son las experiencias coloniales de la Primera Edad Moderna, española y portuguesa, sino que son experiencias coloniales protagonizadas por países, sobre todo del norte, centro y norte de Europa, que llegaron a invadir casi todo el mundo, sobre todo en el siglo XIX. Por ejemplo, África era un territorio europeo en el sentido que era un territorio completamente colonizado. Es por eso que hay un texto interesante de los años 70, Stanley Stein y Barbara Stein, Herencia colonial, un texto sóc que tiene este concepto en el título, caracterizaría en América Latina esta herencia colonial. Es un poco lo que le comentaba de ese sistema mundo que se define en la construcción en un mundo con algunos centros y otros en América Latina periféricos dedicados a la producción de materias primas. Y entonces, en los países realmente prevalecía el latifundio, y ya se ha hablado de los latifundistas en Ecuador, el latifundio que justamente estaba destinado a producir materias primas para el primer mundo. Y la existencia del latifundio implicaba explotación, violencia de los campesinos, indígenas, afro, esclavos, etc. Entonces, por eso que puse esa referencia a ese libro que habla de herencia colonial, de cómo se ha construido a lo largo de los siglos un sistema realmente colonial basado en la explotación. Con respecto a la independencia latinoamericana, ya se ha mencionado que deben ser entendidas dentro de un marco internacional con una lenta formación de naciones, una complicada construcción de naciones. ¿Por qué? Como se dijo, en realidad se han construido estados imponiendo un concepto liberal de estado, de constitución, de ciudadano. Entonces, este proceso en el siglo XIX fue predominado por caudillos y ejércitos. Caudillo también es una nueva figura política que nace en esta época. Con respecto al Ecuador, nació el Ecuador con el nombre que tiene hoy República del Ecuador y procedía de la colonia de la Real Audiencia de Quito. ¿En qué sentido? que Real Audiencia de Quito era el nombre del centro político de la colonia. La Real Audiencia realmente tenía una función legal. Era la máxima representante de la justicia. esto porque durante el antiguo régimen, en la época colonial, se creía que el máximo representante político era también el representante de la justicia. con las revoluciones, con las constituciones, asistimos a la separación de poderes con las cuales se van a crear una separación entre la justicia y el poder político. Es por eso que Real Audiencia se asociaba a la justicia República del Ecuador más a administración y política. Pero igual, lo que importa aquí es el nombre que se le dio Ecuador y no se descartó Quito, se prefirió en cambio el término Ecuador que procedía de las experiencias científicas realizadas en el siglo XVIII por la misión geodésica francesa, una misión importantísima. Entonces, se usó este nombre que justamente procedía de la experiencia de las exploraciones y experiencias científicas. Con respecto al territorio del Ecuador, heredaba la estructura territorial de la Real Audiencia de Quito, esto sí, pero en realidad era un territorio mucho más pequeño, se restringió y a costa del actual Ecuador los territorios fueron absorbidos por Perú y Colombia. La nación estaba dividida en tres regiones, se habló anteriormente de regionalismo y de hecho existían tres regiones, la costa, la sierra y el oriente, muy diferentes entre sí por cuestiones culturales, sociales, políticas y económicas. Luego, en 1832, se incorporaron las islas Galápagos dentro de la República del Ecuador. Aquí tenemos un mapa de cómo era el Obisparo de Quito en la época colonial. Es interesante esta imagen porque visualiza un poco las tres regiones del Ecuador, un país verde, un país de bosques y selvas, pero también un país con un importante callejón interandino. Tenemos una cordillera oriental, una cordillera occidental, las cordilleras como que dividen un poco las tres regiones, regiones divididas, aunque conocemos que en la época prehispánica no era tan así, existían intercambios entre las tres regiones. También es fundamental considerar el tema de las comunicaciones y transportes dado que fueron siempre muy dificultados dificultosos, extremadamente complicados. Era más fácil viajar por mar, llegar a Perú, de Guayaquil a Perú, que de Guayaquil a Quito, ni hablar de la selva mazónica que requería viajes de verdad muy difíciles. Eso poco explica también el aislamiento de algunos territorios de la costa y del oriente que se quedaron aislados y que solamente en el siglo XX fueron integrados adentro de la nación. Entonces, si bien nació una nación en el siglo XIX, esta nación se está todavía construyendo y sobre todo fue en el siglo XX que se consolidó. Este mapa es un mapa famoso de Samuel Fritz. El mapa de 1707 representa la región amazónica, un territorio vastísimo. En el siglo XVIII había conflicto en las fronteras con el territorio de la corona portuguesa. Luego, como sabemos, este grandísimo territorio que dependía por la revalencia de Quito fue absorbido por Perú y por Colombia y de hecho hubo conflictos militares en años recientes. En la frontera con Perú. Pero se trata de un territorio de una región la región amazónica el oriente como se llama o Mainas o Marañón como se llamaba en la época colonial. Un territorio vastísimo con peculiaridades sociales culturales que representan otro desafío dentro de una nación y el problema justamente es que una nación se piensa como algo unitario pero a la vez contiene grandes diversidades. Con respecto a los primeros ecuatorianos vamos a ver qué dice Ayala Mora en sus textos sobre la historia del Ecuador dice que realmente solamente es posible tener datos aventurados se difícil un poco saber cuánta gente vivía en Ecuador en los siglos anteriores es decir los censos anteriormente no eran tan eficientes como los censos del día de hoy se estima que se considera que en 1780 existían 424.037 personas de los cuales más del 90% estaba en la sierra 7% en la costa y menos del 1% en el oriente en el 1825 existían 500.224 477 personas a mediados del siglo XIX se asiste a un crecimiento importante de la población según las dos estimaciones que tenemos existían alrededor de 750 o 800.000 ecuatorianos que en el 1880 alcanzaron un millón crecimiento demográfico muy importante que se realizó en el siglo XIX y desde el siglo XVIII aumentó la población de la región costa una región que como dije estaba aislada en la época colonial solo había pequeñas ciudades a diferencia de la sierra pero empezó a crecer demográficamente desde el siglo XVIII Características culturales de los ciudadanos ecuatorianos en el siglo XIX Sierra mayoría indígena con minorías blancas mestizas mulatas y negras en la costa había mayorías mestizas y mulatas con minorías blancas y negras y en el oriente había mayorías indígenas con minorías blancas de colonos entonces una información interesante sobre la conformación que hoy decimos étnicas del ecuador un país indígenas prevalentemente a excepción de la costa que no era tan indígena pero también tampoco era un una región blanca sino que ya había minorías blancas es decir en todo el país los blancos eran una minoría en la sierra y en el oriente había mayorías indígenas y en la costa había mestizos y mulatos principalmente que eran los principales representantes culturales de la costa entonces es una fotografía interesante de un país realmente indígena y mestizo pero que en su interior tiene marcadas diferencias regionales para finalizar algunas consideraciones finales no definitivas en el sentido que son solamente algunas ideas que surgen a partir de esta exposición aunque podrían ser muchas más de las ideas a tener en consideración uno la independencia significó emancipación pero el cambio no fue integral es decir como se ha dicho independencia no es sinónimo de ruptura de la explotación colonial sino que fue un proceso liderado por latifundistas un proceso en el cual se buscaba mantener la continuidad de estructuras coloniales de dominación punto 2 se evidencia la continuidad de una sociedad jerárquica de carácter colonial es decir que realmente no se asistió a la conclusión de la jerarquía colonial ni siquiera ni siquiera formas de explotación como la esclavitud y el tributo indígena no se cancelaron en el momento de la independencia independencia no significa el fin inmediato de estas prácticas de explotación y sobre todo la colonia se ha construido una sociedad desigual que de verdad se trasladó a la república tres las dinámicas internas son influenciadas por otras externas como el capitalismo global y las ideas políticas foráneas es decir como se entiende la independencia como se entiende el proceso de formación de la república del ecuador se entiende como una relación con el exterior tanto con circunstancias económicas por ejemplo el auge del protagonismo de los latifundistas se entiende dentro de un sistema mundo capitalista que requiere y solicita a las periferias materias primas y por lo tanto esto valoriza el papel socioeconómico de los latifundistas y que por lo tanto van a tener protagonismo dentro de los estados como fue en el caso del ecuador y por ejemplo también otro ejemplo de cómo dinámicas externas son influenciadas por la dinámica interna son es la importación por así decir de políticas foráneas de ideas políticas foráneas como el constitucionalismo la idea de república la idea de ciudadanía importadas y aplicadas dentro de un contexto nacional y ahí adquiere una nueva caracterización cuatro el proceso de formación de la nación es lento y problemático es decir independencia no significa emancipación tampoco significa que con la creación de un nuevo estado se crea una nueva sociedad al contrario es un proceso absolutamente lleno de obstáculos lleno de contradicciones y problemas no solamente en Ecuador sino que también esta esquema vale para otros contextos como varios estudios han relevado con respecto a las fuentes para esta clase se han usado textos de Enrique y Alamora resumen de historia del Ecuador y historia del Ecuador 2 época republicana el primer texto disponible en la web y el segundo en la biblioteca virtual de la universidad también se han usado conocimientos a los del profesor